¿Pierde credibilidad el Instituto Quintana Rooense de la Mujer al ser tan burocrático el trámite a la hora de interponer una denuncia por violación por parte de las mujeres? Reconoce la directora de este instituto, Blanca Pérez Alonso. Yo considero que todavía tenemos muchas limitantes en cuanto a estos temas, porque sí es un trámite engorroso y a veces también las mujeres pierden de cierta manera la credibilidad en nosotros. Señaló que hace unos días en Yucatán se inauguró un centro de justicia para las mujeres, lo que favorecerá a un importante número, por la gran reducción de tramitología que se realiza al interponer una denuncia. Porque es un espacio donde hay diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que evitan que las mujeres sufran la doble victimización al estar yendo de dependencia a independencia contando su historia. Sin embargo, en Quintana Roo aún no se cuenta con este grado de atención a las mujeres, siendo urgente por los índices de violencia que en el Estado se presentan en contra de la mujer. Para Notivisión, Aurora Montiel.